...por el día 8 de marzo, la conmemoración por el Diente Nacional de la Mujer. Queríamos primero comunicar un cambio que ha habido en nuestra programación, ya que el día 8 de marzo es la huelga feminista. Hemos decidido cambiar la exposición al aire libre, que ahora nos contará más nuestra compañera Laura. Hemos decidido cambiar la exposición al aire libre al día 9 de marzo, sábado, en horario comercial, de 5 de la tarde a 8 de la tarde, en el mismo lugar, en el pasaje del comercio. Con eso sí que presentamos la actividad principal que traemos este año, que ha sido un documental que hemos grabado todos los miembros de Juventudes Socialistas a todas las mujeres emprendedoras de la ciudad de Linares. Ha sido un trabajo laborioso, ha sido un trabajo casero. Antes de todo, queremos deciros que ha sido un trabajo casero, lo hemos hecho nosotros, con nuestros recursos, con nuestros medios. Y, bueno, también queríamos remarcar el hecho de que a todas las mujeres que se ha entrevistado en este documental no existe ninguna vinculación hacia el Partido Socialista. Han colaborado, porque le hemos acudido a sus comercios, y le hemos pedido que colaboren con nosotros. Han nacido encantadas y que queríamos remarcar que no hay ninguna vinculación de estos comercios con el Partido Socialista ni la Juventud Socialista. Hemos querido trasladar un poco al documental, que ya os decimos que se estreñará este próximo jueves 7 de marzo, a las 7 de la tarde, aquí en la casa del pueblo del PSOE de Linares, en la calle Pedro Poveda 17. Os adelantamos que el vídeo trae muchas mujeres emprendedoras con muchísima trayectoria y, sobre todo, la sorpresa nuestra al ver que hay tantísimas mujeres emprendedoras en la ciudad. Y, bueno, algunas hasta incluso con 37 años de trayectoria en la misma ciudad y todavía siguen estando en pie. Bueno, pues, desde las juventudes creemos que es muy importante la concienciación de la sociedad sobre la importancia de la mujer en ella y sobre el impacto que tiene la mujer. Creemos que la igualdad es un derecho, pero que también debe ser un hecho. Entonces, con las actividades que hemos hecho, ese es nuestro objetivo. El documental de mujeres emprendedoras, pues, lo que queríamos era mostrar y homenajear la valentía que han tenido las mujeres a la hora de emprender Linares, algunas en condiciones no muy favorables. Y con la exposición de fotos queremos mostrar a la ciudadanía de Linares, sobre todo también a los jóvenes, las acciones que han hecho, pues, las grandes mujeres en la historia. Sí, hemos también querido poner fotos de mujeres andaluzas y linarenses, hay bastantes, para que también se vea que de nuestra ciudad salen grandes mujeres que luchan cada día por el feminismo y por la igualdad. Hay muchas, pero, por ejemplo, fuimos a la parafarmacia erótica que hay aquí en Linares y nos contó que llevaba siete años de trayectoria y que empezó por la necesidad, porque necesitaba el dinero y que empezó en la parafarmacia por necesidad y que le gustó mucho el negocio, que empezó a estudiar, estudiar, estudiar y se ha formado en sexología y que en el momento en que empezó, pues, no fue fácil, pero poco a poco, pues, se ha ido haciendo un hueco y que está muy contenta de haber emprendido aquí en Linares. Pues, más o menos unas 15, 16, de distintos ámbitos. Hay asociaciones, hay negocios de mercerías, hay de telas también, hay, sobre todo, un videoclub también hay, hay diversidad, una cooperativa de aceite, hay diversidad de negocios. Gracias. 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 Gracias.